Bueno, lo importante de esta agencia es que tenemos la capacidad de vender pasajes de cualquier destino, cualquier destino de toda la Argentina. La idea es que estamos promocionando hoy la posibilidad de vender a través de un sistema online en donde vos podés comprar desde tu casa cualquier destino. Así que bueno, ese es el gran desafío que empezamos a asumir ahora de pasar un poco la barrera de solo venir a comprar a la agencia, al mostrador y poder comprar vía WhatsApp. ¿Cuáles son las principales características de Andesmar como empresa de transporte de pasajeros? Bueno, Andesmar hoy es una de las tres empresas más grandes de transporte pasajero del país con llegada a todos los destinos de la Argentina, a Chile. Así que bueno, nosotros tenemos el servicio de cargas también que podés mandar tu encomienda del tamaño que sea a cualquier lugar del país. Así que bueno, intentamos de tener un servicio bastante completo a través del envío de divisas o de dinero a cualquier lugar del mundo. Podés recibir dinero de cualquier lugar del mundo a través de esta agencia y también podés pagar Rappi Pago. Tenemos el servicio de Rappi Pago. Así que estamos intentando de armar un sistema que sea bastante completo y que pueda tener bastantes servicios. ¿Cuáles son las vías de comunicación con la agencia Tunusana? Bueno, a través del teléfono al 02622-222-463, teléfono WhatsApp y después a través de Instagram y Facebook en Andesmar Valle de Uco. Bueno, estamos intentando de generar eso, una impronta que le permita a la gente comprar a través de las redes y a través de WhatsApp, que es lo que a nosotros nos interesa. Gracias. 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 Gracias.